Adicay ha presentado una denuncia ante el FROG, alegando que no es un fraude la comercialización de preferentes, sino que son cinco seguidos, los cuales se detallan con pruebas en el documento remitido a este organismo dependiente del Ministerio de Economía. Por otro lado, ha asegurado que el 90% de los afectados no sabía qué producto contrataba, y que aunque los clientes engañados son alrededor de 6.000, este problema está afectando a todas las familias. Además, también ha dicho que Adicay ha iniciado una ronda de entrevistas con directores de oficinas de Caja Cantabria para explicarles la situación, así como con grupos políticos. También ha presentado una demanda colectiva a la que seguirán muchas más individuales. Los afectados confían en que el gobierno anunció un arbitraje al que apoyarían si fuese universal para todos, y no el que se está llevando a cabo en las entidades nacionalizadas. Y si este no llega, la asociación ha propuesto a LiberBank una mediación en la que podría participar el gobierno de Cantabria, y que permitiría empezar a devolver el dinero a todos esos clientes engañados, aunque no ha recibido respuesta al respecto. ¡Gracias!